He esperado tanto, tanto, tanto tiempo buscando un amor Un pedacito de fruta, un trocito de algún corazón Yo necesito amar a quien me quiera de verdad Tal vez sea involuntario, como un espasmo, sicario, un vendaval Como la vida y la muerte, como quien no se arrepiente de perder Una gota de piedad para esta tempestad que llevo dentro Con un mezcal en la mano, recuerdo todos esos labios Evocando algún amor, fantaseando una pasión Quiero sentir Ay, mi vendaval ¿Dónde estarás? ¿En qué arrabal te me escondiste? Ven que te quiero besar Ay, mi vendaval ¿A dónde fuiste a parar? Yo ya me cansé De esperar tu amor Ven que te voy a besar Hay tanto ruido allá afuera Me siento como extranjera en mi ciudad Si yo no me conocía Si yo no me conocía Juraría que estoy algo mal De una laguna mental ¿Quién sabe dónde iría a parar? La verdad Y para ser honesta Creo que esta soledad Me está matando Ay, mi vendaval ¿Dónde estarás? ¿En qué arrabal te me escondiste? Ven que te quiero besar Ay, mi vendaval ¿A dónde fuiste a parar? Ya me cansé De esperar tu amor Ven que te quiero besar Ay, mi vendaval Ay, mi vendaval Ven que te quiero amar Quiero conocerte Porque la verdad Me estoy enfermando De tanta soledad